Gracias, Katherine y Maylin, por esta entrevista. Este 23 de julio, el Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la denuncia de estudiantes expulsados en contra del Estado de Nicaragua. Katherine, ¿por qué decidieron realizar esta denuncia conjunta? En ese sentido, primero me gustaría explicar un poco el proceso. Lo que nosotros y nosotras enviamos el pasado 23 de julio fue una petición y esta fue enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto es como un proceso previo en el cual la Comisión posterior hace recomendaciones al Estado de Nicaragua y si este no implementa las recomendaciones que realiza la Comisión, entonces luego se analice el caso para que pase hasta la corte. Sin embargo, pues sabemos cómo es la situación en Nicaragua, entonces posiblemente el caso avance mucho más. De la misma manera, respondiendo a tu pregunta, nosotros decidimos emprender esta búsqueda que sabemos que es muy larga, que es de muchos años y que realmente puede ser muy desgastante porque creemos que es necesario poder llevar a cabo estos procesos para que puedan existir precedentes y que también pueda existir un proceso de justicia porque al final es lo que estamos buscando después de tanto tiempo y después de reiteradas violaciones a nuestros derechos estudiantiles. Maylin, ¿cuáles son las principales violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno de Nicaragua en contra del estudiantado y que señalan en esta denuncia? Para tratar de englobar los derechos que se nos han violado a las personas que hemos decidido interponer esta petición a la Comisión. Como ya mencionaba, el principal derecho o al menos al que nosotras estamos y nosotros apelando de manera principal es el derecho a la educación, pero también está en otro derecho como el derecho a la libertad de expresión, también derecho incluso a la vida, puesto que entre las personas que hemos decidido llevar a este proceso han habido situaciones donde se pone en riesgo la integridad de las personas, también derecho a la movilización, ya que muchas personas se han visto también obligadas a hacer una movilización forzosa fuera del país y eso también corre riesgo. Katherine, ¿qué le están solicitando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con esta denuncia? En ese sentido, le estamos solicitando a la Comisión Interamericana, primero, que pueda admitir la petición y posteriormente que puedan analizar el caso y responsabilizar al Estado de Nicaragua por las violaciones a nuestros derechos estudiantiles, pero también por las violaciones a otros derechos que también están contemplados dentro de la misma petición, que como mencionaba Maylin, son distintos en cada uno de los casos, según la situación de cada uno y cada una. Maylin, ¿cuál es la situación de los estudiantes expulsados por protestar en 2018 en Nicaragua? ¿Pudieron continuar sus estudios? Algunas personas sí han podido lograr continuar con sus estudios fuera del país, sobre todo porque no existe también como ese reconocimiento y esa convalidación de notas al interno de Nicaragua, justamente por la forma en la que se dio la expulsión y los motivos de las expulsiones. A las personas que se encuentran en otros países, como es mi caso también, para poder continuar nuestros estudios también hemos visto barreras, temas de apostillamiento de documentos, temas de notas, de igual forma también mencionar que nosotras y nosotros, varios estudiantes expulsados, pudimos continuar hasta cierto punto con nuestros estudios mediante la Universidad Pablo Freire en Nicaragua, sin embargo con la cancelación de su personería jurídica vimos nuevamente estancados y trucados nuestros proyectos de vida y por ende también nuestra vida académica. En este momento se presentan distintas dificultades para las personas que somos estudiantes expulsadas de las universidades para poder continuar nuestros estudios. No únicamente el tema de notas sino también las posibilidades económicas que implican continuar en una carrera y también todo el proceso de trámites y documentación que se necesitan para que haya un reconocimiento de los estudios anteriores llevados en estas universidades de las cuales fuimos expulsadas e impulsados. Katherine, ¿los estudiantes en Nicaragua pueden hacer valer sus derechos y la autonomía universitaria en sus recintos de estudios? Yo creo que definitivamente no, aunque esto y estas tengan claros cuáles son sus derechos, no hay mucho que se pueda hacer porque incluso las universidades privadas se estatizaron y se centralizó la mayor parte de universidades y por lo tanto la educación superior en Nicaragua está en manos del Estado plenamente desde las cuales se implementan todas sus políticas entre las cuales es la partidarización de la educación y justamente ese ha sido uno de los pilares más grandes que ha tenido el Frente Sandinista incluso antes de llegar a la presidencia. Eso fue uno de sus pilares, el dominio y control de las universidades públicas y ahora vemos lo que sucede con las privadas, cómo se centralizaron y de alguna manera eso hace que muchos más chavalos se queden por fuera de este sistema educativo porque si son opositores o son opositoras abiertamente desde su territorialidad o si han estado en actividades más mediáticas, de inmediato les cierran las puertas de estos espacios. Maylin, ¿qué expectativas tienen con esta denuncia y cuáles son los siguientes pasos? Las personas que hemos emprendido este proceso somos conscientes de que este no es un proceso corto ni a mediano plazo, probablemente sea a largo plazo y de eso nos proyectamos a próximos años también. Teniendo esa conciencia de la temporalidad que puede durar todo este proceso, nuestras expectativas es que se inicie un proceso de justicia. También esto, este caso, esta denuncia contribuye también a sentar un precedente y aporte a la construcción de memoria de las personas que somos estudiantes universitarios.